Extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas de ellas. No estar contigo por Dios, que me hace daño, te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando sonría, cuando hace mucho río. Porque te siento como algo muy mío, extraño, como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas amor. Te extraño, te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo amor, porque te extraño. Extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño.